Música 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 Así, suavemente Yo te traigo una buena rumbita Música Quiero que la bailes Con la mano en la cabecita Música Quiero que la bailes Cuando yo te canto Música Contraverte el canto Así que Contraverte el canto Yo quiero que tu muevas tu cinturita Música 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 Cosita rica Música Que esto no puede ser normal Música 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 Música